Hola, buenos días, nos encontramos acá en una nueva entrevista remota, mi nombre es Héctor Cosio, me encuentro en línea en este minuto con el doctor Juan Carlos Zahid, médico internista y magíster en salud pública del Imperial College de Londres. Juan Carlos, buenos días. Hola, buenos días. Juan Carlos, respecto a los ventiladores mecánicos sabemos que es un tema bastante complejo, no solo a nivel nacional, sino también a nivel mundial. No hay grandes stocks de ventiladores mecánicos y es la gran demanda para poder enfrentar la parte más crítica de la enfermedad del COVID-19. En Chile, particularmente, se han manejado distintas cifras. No han sido cifras muy claras ni muy transparentes desde el comienzo. ¿Cuál es la situación, dada la información que tú manejas, de las camas críticas que hoy día dispone el país para poder enfrentar, lo que dije recién, la parte más crítica de esta enfermedad? A ver, yo creo que lo primero es que efectivamente hemos tenido un problema de estadística. O sea, Chile no se caracteriza por ser un país donde haya muy buenas estadísticas. O sea, para todo, cuando hay que buscar información de algo, o recurrimos a encuestas, o tenemos que tomar datos equivalentes de Estados Unidos, o hacer pequeñas muestras. O sea, no tenemos una estadística muy adecuada y eso ahora se ha hecho crítico. O sea, necesitamos tener información al día de en qué estamos. Y creo que en ese sentido, te diría que una cosa que ha hecho crisis en esto, es nuestro sistema de recopilación de información, que es bastante frágil. Dicho eso, las cifras que yo manejo son que, sumado a, digamos, ventiladores públicos y privados, o sea, camas que tienen un ventilador mecánico serían en Chile 850. El subsecretario una vez habló de 793 en una entrevista que dio en la tercera, ese es el número donde partimos. A eso, digamos, son ventiladores que existen. No son ventiladores que están disponibles, ¿no? Estamos hablando de que probablemente el 80% de esos ventiladores está ocupado con pacientes con otras enfermedades. Por ejemplo, yo te he contado otra vez que trabajo en Sotro de Río y nunca he visto una cama vacía, y entra, sale un paciente, y sería. O sea, estas camas están todo el tiempo ocupadas. Entonces partimos con que de esas 850 camas, quizá cuando comenzó la crisis, no había quizá más de, no sé, 250 realmente desocupadas, esperando pacientes COVID. Muchas de esas camas, las que están ocupadas, se llenan con pacientes críticos que provienen de cirugías electivas. Es decir, por ejemplo, un paciente que se hospitalizó para hacerse un recambio de una cirugía del corazón, que se hospitalizó para hacerse un trasplante del hígado. Esos pacientes, por ejemplo, salen a estas camas críticas. Probablemente, difiriendo eso, algunos de estos pacientes, algunas de estas camas se desocupan al dejar de operar estas cirugías más graves, ¿no? Que también, ojo, va a tener una consecuencia, porque esos pacientes por algo estaban, digamos, estaban esperando esa cirugía, ¿ya? Podrán quizá aguantar un tiempo sin operarse, pero hay que ver cuánto se puede extender eso. Pero el punto es que, si dejamos de operar a esos pacientes, quizá partimos con 60, 70% de camas disponibles, perdón, de camas ocupadas. O sea, nos quedarían 40% de esas 850 iniciales disponibles. Y eso sería, eso es lo que hay. A eso le podremos sumar otras cosas, que son las que ha hablado el ministro, que son como estrategias, digamos, más creativas. Que decir, mira, uno, comprar. Sabemos que se compraron 600 ventiladores el 13 de marzo, se compraron 400 ventiladores el 17 de marzo. Esos son mil más. Listo. De ahí, otras cosas más creativas. También es posible, por ejemplo, usar máquinas de anestesia. Se hablaba de 300, 400 máquinas de anestesia, que son equipos que se usan para ventilar a pacientes y para dar anestesia a pacientes que se operan. Ojo también que no podemos disponer de todas esas máquinas, porque también se van a seguir operando pacientes. Se han cancelado cirugías electivas, pero los pacientes se operan de emergencia también. O sea, no podemos decirle a un paciente, mira, no, es que hay una, no sé, estás con un cuadro de la vesícula, o un problema de la péndice, y no, no se le puede operar. O sea, va a haber que operar muchas cosas igual. Y lo otro ya son cosas aún más creativas, que por ejemplo, usar ventiladores no invasivos para esto, usar ventiladores que se usan para animales, por ejemplo, que son cosas que, claro, se pueden hacer. Pero ya estamos hablando de una situación de emergencia. Y yo quisiera además agregar que todo esto, estamos hablando solo de materiales, no estamos hablando de recursos humanos. Bueno, una cama de un paciente ventilado requiere el doble de personal médico. Y ventilar mal a un paciente puede ser peor que la enfermedad. Eso, tenlo claro. O sea, si yo un paciente, hay una especialidad, o sea, para que te hagas una idea, un paciente, un médico estudia siete años medicina, hace tres años de medicina interna. Yo estudié medicina interna, y sé más o menos manejar un ventilador, las cosas, digamos, básicas de un ventilador, puedo manejar un ventilador. Pero yo igual soy la segunda línea probablemente de eso. O sea, los pacientes que están con enfermedades graves, digamos, requieren un manejo muy fino de un ventilador. O sea, requieren un manejo por un especialista, que es un especialista en medicina intensiva. No tenemos tantos de esos. Entonces, ojo, ojo ahí. Y si empezamos a incrementar la cantidad de ventiladores, claro, va a haber intensistas, después quizá va a haber médicos con menor formación, y así hacia abajo. Y después, las enfermeras que son clave en esto, o sea, los ventiladores requieren aspirar secreciones, movilizar al paciente. No te imaginas el cuidado que es tener un paciente inmovilizado. Es un paciente que en fondo requiere que le, digamos, le limpien deposiciones, que le cambien tubos, le cambien sondas. O sea, es una gran capacidad de enfermería. Y eso, digamos, es un tema que se nos viene. Don Carlos, el ministro, en su minuto, habló, como dar una señal de tranquilidad, de que contábamos con más de 3.000 camas críticas, sumando esto que tú acabas de describir, las del público-privado, las que bien, las que compró, pero aún no llegan, y también estas innovaciones creativas de las cuales tú hablas, como para poder dar, digamos, dar cobertura a la parte más crítica de esta enfermedad. Pero cuesta pensar que estas soluciones sean solo de Chile. Es decir, yo creo que muchos de los países que hoy día viven crisis importantes, como España, como Italia, también tomaron decisiones como esta. También dejaron camas, convirtieron camas, digamos, de mediana complejidad en camas críticas. También recurrieron a personal en formación, me imagino, de las universidades, para poder apoyar al personal médico. Y aún así, la situación es completamente compleja. ¿Cómo lo observas tú? ¿Cuál es la situación que hoy día, recién me describías el universo, ¿no? Ahora, desde el punto de vista, ya tú como doctor que conoces este tema, ¿cómo lo ves tú? ¿Efectivamente estamos en una situación en donde podamos estar tranquilos porque disponemos de todo lo necesario o más bien habría que ser cauto a la hora de llamar? Yo creo que en esto, lo primero, Héctor, quería llamar a la prudencia. O sea, esto es una maratón, son 42 kilómetros y no llevamos ni 5 kilómetros. O sea, no partido en el invierno. O sea, esa es la verdad. O sea, no partido en el invierno, entonces creo que uno no puede salir victorioso de una manera de pensar que los 5 kilómetros los corrí bien, entonces los siguientes 40, los 35, los vamos a correr bien también. Creo que en eso yo lo primero que haría es un llamado a la prudencia. No hay que entrar en pánico tampoco, hay que hacer las cosas, digamos. Creo que tampoco hay que hacer un sensacionalismo de van a morir miles. Creo que tenemos que, sobre todo la gente que está en comunicaciones, hay que ser prudente, pero hay que dar la información. Pero hay que dar una información y a mí me gustó mucho eso en el sentido de lo que dijo Angela Merkel en un momento, que dijo, mira, ningún país puede, digamos, hacerse cargo de una gran cantidad 5 o 6 veces, digamos, la demanda de hospitalizados habitual. Eso es verdad. Entonces, si yo escucho a la canciller de Alemania diciendo eso, que ojo, que Alemania es el país que tiene más camas críticas en el mundo, casi uno de los que más tiene, tiene 30 camas por 100.000 habitantes. Entonces uno dice, bueno, si es un llamado de preocupación y un llamado a la prudencia, yo no sería tan distinto en Chile. Ojo que en Chile nosotros tampoco, cuando uno dice 850 camas, esas son las camas que tenemos, no significa que son las que necesitamos en el día a día. O sea, de hecho... Eso, explícame cuál sería esa ecuación, porque de ahí hay números que tampoco cuadran. Tenemos 850 camas, pero que no son las disponibles exclusivamente para el COVID, sabemos, hay otro tipo de enfermedades también. Pero aún así, recién comentábamos y quisiera que tú me explicares de mayor profundidad, que aún así, siendo lo más, con la mayor esperanza, digamos, pensando en el mejor de las situaciones, podríamos tener cerca de 2.000 personas, tal vez, que podrían estar en su minuto en una situación crítica. Pero no nos va a abasto tampoco. Claro, mira, eso es lo que te quería explicar, que nosotros tenemos en general como país pocas camas. Nosotros tenemos 5,5 por 100.000, Italia y Francia tienen 12, Alemania tiene 30. O sea, partieron mucho mejor e igual es tan complicado. O sea, que ojo con eso. De ahí, bueno, lo que te decía, que nosotros suponiendo, partamos con la línea de base, que quizá teníamos 1.000 camas al comenzar, ¿no? Y de esas, efectivamente había un 40% disponible. Un escenario, digamos, optimista, ¿no? Estamos hablando de que partimos quizá con 400 cubos de ventilación mecánica realmente disponibles para recibir a pacientes con COVID. Suponte que traemos los 1.000 ventiladores y están hoy, ¿ya? Te doy ya, 1.400 cubos de ventilación mecánica hoy, ¿ya? Ahora, un escenario optimista, la gripe H1N1 contagia aproximadamente 15.000 chilenos. Esta gripe, un escenario optimista podría contagiar 30.000, 40.000, eso es un escenario optimista. Ahora, si tú piensas, 40.000 son el 10% sub 4.000, un 5%, que son los que presentan enfermedad grave, estamos hablando de 2.000 ventilados. Esa cifra no suena mucho, uno dice 2.000, no suena mucho, pero si tú ves, ya es más que los 1.400 que te dije que partimos al comienzo, ¿ya? Y esa cifra va a depender de en qué tiempo se, digamos, se distribuye, porque evidentemente todas estas, las camas es algo dinámico, se van desocupando, se van ocupando camas, no es un fenómeno estático que hay camas que están ahí que van a estar siempre. Y estos pacientes, una particularidad de esta enfermedad que se ha visto que se queda mucho tiempo el ventilador, los pacientes pasan 10 a 15 días en el ventilador, ¿ya? Entonces, eso hace que, por ejemplo, un ventilador en un mes lo usen dos personas. Entonces, eso hace que el recurso se vuelva más escaso. Y yo creo que algunas señales de eso, y por eso yo hago un llamado a la cautela, a la, digamos, ya se ha visto, por ejemplo, en Temuco. Y en ese sentido, yo lo que te quería decir es que, por eso yo siempre he dicho esto, nosotros Chile es un país pobre, sincerémoslo, o sea, bueno, es un país de medianos ingresos. Entonces, nosotros deberíamos poner todo el énfasis, no en decir, mira, los ventiladores, más camas, está bien, hagamos eso, pero no le vamos a ganar a esto por ese lado, porque ahí nos puede llegar una chorrera infinita de pacientes. En el fondo, lo que hay que hacer acá es actuar desde la salud pública, actuar desde la cuarentena, actuar desde el diagnóstico precoz, desde el aislamiento precoz, desde monitorizar a pacientes en sus casas o en hogares sanitarios y evitar el sistema colapse. O sea, creo que si nosotros queremos hacer, Alemania, mira, ha enfrentado este problema con una bazúcar. O sea, como son los alemanes, los tipos tienen muchos recursos, muchas camas, entonces ellos se pueden dar el lujo de que más pacientes se agraven y caigan hospitalizados y aún así hay un buffer, hay una cantidad, digamos, hay más camas y hay más camas. Ahora, ellos están preocupados igual. Sí, disculpe que te interrumpa, incluso en ese escenario que es donde ellos, digamos, parecen ser los que están más preparados, ya estos últimos días también se han visto bastante complejos, la mortalidad aumentó muchísimo, estaba muy controlada y ahora se pegaron un salto enorme en un perro de vida. No, y ojo, y ojo también que Alemania, ni más ni menos que es productor de ventiladores mecánicos. O sea, para que te dé una idea, Alemania hizo una orden de, nosotros compramos, compramos mil ventiladores mecánicos, Alemania compró diez mil a un productor que está en Lube, que es el norte, que es el productor más grande, uno de los más grandes del mundo, y yo hice el cálculo por millón de habitantes. Estamos hablando que nuestra cifra de ventiladores mecánicos comprados, el mejor escenario, mil, equivale como a 50 por millón de habitantes. Alemania estaría comprando adicionalmente 125 ventiladores por millón de habitantes. O sea, ¿me escuchaste esa cifra, no? Sí, me parece una diferencia gigante. No solo tienen más ventiladores, sino que además están haciendo compras mucho más masivas y aún así la ministra está preocupada. Entonces, yo lo que diría, seamos cautelosos, estamos los cinco primeros kilómetros, tampoco, o sea, tampoco sembremos el pánico, creo que eso tampoco hay que hacerlo. Creo que uno tiene que hacer el llamado a las personas y decir, mira, actuemos desde la prudencia, y que el principal rol está en las personas acá, de cuidarse, de no contagiar a sus adultos mayores, de quedarse en la casa, cuando estén disponibles el diagnóstico precoz, ir a ser diagnosticados, aislarse adecuadamente, etcétera. Va por ahí la cosa. Sí, y como para ir cerrando, Juan Carlos, tuve un momento que hablaste también de que era muy importante el aislamiento, pero también este tema de los test rápidos, que ha sido un tema también en el país, porque hasta el momento seguimos haciendo el tema PCR, y todavía no existe una gran compra o no ha llegado a los hospitales. Los hospitales, más bien, lo que están empezando a hacer es como una compra hormiga. O sea, cada hospital, más o menos, se está salvando solito en esta situación. ¿Cómo lo ves tú? Como para ir cerrando esta entrevista. Mira, yo creo que acá la estrategia de Chile globalmente tiene que ser cuarentena, yo creo que ampliaría a nivel de Santiago, sobre todo, porque no está siendo suficiente, efectivamente están muriendo personas en comunas que no están en cuarentena. O sea, creo que eso no habla bien de esto. Creo además que la estrategia debería masificar el acceso a exámenes, disminuir también, si no hay disponibilidad de exámenes, ya el comité ha propuesto algunas estrategias que son razonables. Por ejemplo, mira, si tú eres contacto de un paciente diagnosticado de COVID y tienes síntomas respiratorios, eres un paciente COVID. O sea, deberíamos considerar como un paciente contagiado y eso nos permitiría, si no hay recursos y van a ser cortos, esto es una escasez mundial de exámenes, entonces tenemos que ser más astutos en el uso de estos recursos. Entonces, por ejemplo, y eso lo sugirió el comité del MISAL, considerar ese paciente contagiado, pero incorporarlo a la cifra, digamos, decir, acá tenemos un caso más. Y lo creo que lo que más hemos fallado es en seguimiento y aislamiento. O sea, hoy en día, y lo vimos, ustedes mismos lo reportaron, un paciente que se fue, no sé, a Arica en un bus, un paciente que se iba al terminal San Borja, alguien que fue a comprar al mall, o sea, acá a los pacientes yo no sabía que se les haga un llamado regular a pacientes simplemente diagnosticados que los llamen todos los días para decir, uno, ¿cómo estás? ¿Tienes acceso a tus medicamentos crónicos? ¿Has podido recibir comida? ¿Tienes una red social? ¿Tienes una red social que te apoye? Y además, ¿cómo estás de salud? O sea, cuando te estás con dificultad respiratoria, necesitas una atención, o estás bien en tu casa, y también supervisar que se esté cumpliendo la cuarentena. O sea, si no se supervisa eso, pensar que solo diagnosticando y no supervisando el cumplimiento de esa cuarentena vamos a lograr algo, es absurdo. Entonces, yo potenciaría acá supervisión domiciliaria con una estrategia basada en aplicaciones, está bien, donde sea posible, call center, pero también, ojo, y que creo que esto hay que avanzar rápidamente, de hoteles sanitarios. O sea, acá hay que aislar a pacientes, hay pacientes que no van a poder estar en su casa. Imagínate, no sé, un paciente, un adulto mayor, que puede quedar alto, que es 65 años, quizás no tiene red de apoyo, no puede ir a buscar medicamentos al hospital. ¿Cómo le decimos a ese abuelito que se quede 14 días en la casa? O sea, son situaciones que son insostenibles. Entonces, se tienen que dar, crear lugares donde se les pueda dar a estos pacientes cuidados básicos, no solo para proteger a la comunidad, sino para protegerlos a ellos mismos también. Muy bien, bueno, como tú dices, estamos en los primeros cinco kilómetros de una maratón bastante larga. Acabamos de conversar con Juan Carlos Zahid, médico internista y magíster del Imperial College de Londres. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por haber estado con el mostrador. Muchísimas gracias, Héctor, cuando quiera, estamos hablando. Hasta luego.